¿Quién más escribe? ¿A ver? Nani, ¿quién fue a Ramsés para tener a Guillerme en mi sala del trono día por medio? Que me gusta cuando... cuando le pide... ¡Ah! ¡Guau! 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 ¡Qué hostia! ¡Qué flor! ¡Yo soy virgen! ¡Qué flor! ¡Lati Virgen! ¡No pere y tiene flor! ¡Yo soy virgen! ¡Qué flor! ¡Qué flor! ¡Paren! ¡Paren! ¡Por favor! ¡Paren! ¡Cuidado! ¡Ay! ¡Au! ¡Uy! ¡Uy! ¡Gracias! ¿Se me dio algo? No se me alcanzó a ver nada. ¡Uy, qué horror! Ya estoy aquí y vengo, pero les digo al tiro. Vengo más rica que nunca. Vengo, pero... Ay, vengo, vengo, durita, 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 entera, durita, así como... como palta de supermercado. ¿Quieren comprobarlo? Chicos, vengan. Y... Y salta, y salta, y salta, y salta, salta, salta. Y salta, y salta, y salta, 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 salta. ¡Y salta! ¡Paren, paren, por favor, chicos! Que yo no soy de fierro Si no termino aullando como un perro Me salió versos y mayor esfuerzo Si lo hubiera querido, no hubiera podido ¡De nuevo gané huevo! ¡Ay, qué proeza! ¡Súpate esa! Chicos, lindo, amoroso Gracias por todo Estuvieron regios, estupendo Así que por favor, ahora Váyanse al camarín, me esperan allá Como ustedes saben A Potope Se fueron, se fueron, ya Vaya, 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 vaya ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay! Tan feliz de volver a estar aquí Realmente les digo, de verdad Estoy encantado Encantada, encantada ¡Hola, guayita! ¡Hola, amorosa! ¡Laboroso! Esta noche voy a ser mío ¡Uy! Quería decirle que todo esto que está aquí Todo esto que ustedes ven Es mío, 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 mío Quiero contarles Para todos aquellos que no se acuerdan de mí O que a lo mejor no me vieron nunca Pero decirle que aquí Me la pusieron por primera vez La canción cochino Esa canción que dice más o menos así Viejo mástir y plata Venerada reliquia Aquí perdí mi inocencia Y también me empeloté por primera vez ¡Ay, que son pesados! ¡Ay, que son pesados! Me agarran para el deseo Parece que son todos buenos para el deseo ¡Ay, me salió verso si querés! ¡Qué locura cómo son las cosas! Como les estaba diciendo Todo esto que ustedes ven aquí Es mío Todo, todo, todo Este escenario es mío Este Estos televisores grandes son míos Esa orquesta es mía Esa batería es mía Esta callampa también es mía Todo lo que ve aquí es mío, 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 mío ¡Ay, dónde están las escaleras! Esta tiñita también es mía Todo lo que hay aquí es mío No puedo bajar Esa cámara es mía Y el caparógrafo, ¿dónde está? Ese caparógrafo es mío Y es Esta chiquilla de la casa es mía Y Ese micrófono que tiene esa rusiecita en su mano También es mío Y Aquella Rusia También es mía Oiga, espere un poquito Ay, está de dónde Perdone, señora Discúlpeme Sí, señorita Y la boca te queda donde mismo Te voy a contar que el divorcio Porque estos cinco guatones ¿Cinco millones? No, no, no Son cinco jueces Todos guatones Tuve que entregarle Mi flor Mi ramo Mi jardín entero Harto jetona le quedó la flor Sí, como gualete A la ruta Porque Perdone que le ¿Cómo te explico? Perdone Mire, ¿sabes lo que pasa? Que yo quiero decirle Lo siguiente, señorita Con todo respeto Estamos en el EO, EO, EO Y la animadora soy yo Y este micrófono es Mío El micrófono será tuyo Pero el sonidista Fue mío Carlito Y esta noche Volverás a ser mío Carlito Corta esa cuestión Corta, 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 corta ¿Pero cómo que suyo, Carlito? No escucho nada La, 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 la No escucho, no escucho No escucho No escucho Ah, sí Ah, sí Carlito, hábralo Que por lo menos se rajó con una piscola. No, pero el micrófono, pues. Señorita Glantina, el micrófono que me habla. Ah, entonces habla con la boca de la cara, porque a tu caro te costó el botox. Mire, señora, ahí sí. Carlito, ábreselo otra vez. Ay, probando, probando. ¿Sabes lo que pasa? Déjeme decirle con todo respeto. Estamos acá en el EO, 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 que es el primer festival del indierno. Ya lo sé, que te encanta el meo, meo, meo. ¡Ay! ¡Ay, calla boca, que no hay peor loca que la boca! ¡Uy! ¡Ya no! Encara, encara. Si sé que te gusta el EO, 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 ¿crees que no me di cuenta la semana pasada cuando le pedías al Ramsés ese que te mandara las diez plagas de Egipto? Sí. Y ahora seguro que le vas a pedir a ese Moisés que te abra... No, pero ¿cómo? Las aguas del Mapocho. Ay, pero Glantina tiene que tener cuidado con las cosas que dice usted, pues. Si no es tan así, esto no. Oiga, yo sé que a la que le guste el EO, EO, es a usted. Con todo respeto, chiquillo, ¿sabe qué pasa? Que yo supe que usted fue la animadora del primer reality de la televisión chilena. El más antiguo. Perdona, ¿de qué me estáis hablando, guachita? De 1810. Chúpate esa viejaleza. ¿Qué te pasa, bataraza? ¿Qué le ponís, pata perdí? No me faltía el respeto, cari, completo. Me salió a ver su mayor esfuerzo. Si lo hubiera querido, no hubiera podido. ¡De nuevo, cari, huevo! Chúpate esa, bataraza. Se me quedó enredando. Oiga. Oiga. Te dejando la caga. No, sin falta. Pero quiero saber qué le dijo usted que era la animadora. Perdóname. Te voy a decir una sola cosa, que aquí la animadora de este festival soy yo. Y te lo voy a confesar, porque me lo dijo un santo. ¿Qué santo? Me lo dijo la noche. Creo que anoche me lo dijo San Miguel. Ah, el director. Sí. También. Lo voy a decir. Chanchi, lo digo. Allá. Allá, allá está. Chanchi, te lo voy a decir. Me hizo entrar de rodillas. También. Me hizo entrar de rodillas. Tuvimos una conversación larga y tendida. Larga. Larga, pero cortita para él. También. Sí. Y él me dijo, tú vas a ser la animadora del festival. Yo le dije, ¿por qué? Y él me dijo, porque tú eres 100% natural. No, perdóneme. Pues está cuando usted está todo operada, pues. Sí. ¿Dónde la viste? Perdóname. Yo estoy re tocada. Re, re tocada. No como otras. No, perdóneme. Todo lo que usted ve y toca, ve nomás, es natural para que sepa. ¿Ah, sí? Sí, pues. A ver, déjame tocar, pues. No, pero... Oye, ¿pero cómo? ¿No ensayamos aparte? Echemos la pelear entonces. ¿En serio? Sí, pues. ¿Cómo sería? Ah, mire. Y... Y salta, y salta, y salta, 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 y salta, y salta. Uy, te quedaron quietita. Sí, pues. En cambio usted, sabe que... Oye, qué frío. Sí. La noto distinta. ¿Sabe qué me pasó? Que vi como que están disociadas las dos, y una que es como más... Como que una es independiente de la otra, como que es loca, así. Una tira allá y la otra tira para acá. Sí, como una pa' un lado. Sí, pa' un lado. ¿Qué le pasó? Ay, se le salió esta cosa. Así. Eso la noté que está como distinta, fíjese. Bueno, sí. Pero mire, ¿sabe qué? Lo que yo quiero decir en el fondo es que yo soy el animador de este programa porque yo tengo un coanimador. Perdóname, pero yo también tengo mi propio coanimador. Perdóneme, Iglantina, señorita Iglantina, pero yo tengo un coanimador que es internacional. Uy, mansacustión, el mío es nacional. Se me fue la cosa para arriba, parece. Nacional, y escuero chancho, te juro que siento escuero chancho para todas las paradas. Es tan caliente, tan caliente, tan caliente, tan caliente que plancha con la mano. Fantástico. Le dicen el pariracar. ¿Por qué? Echa polvo por todas partes. Va a la primera, mete segunda, vamos al tiro a la tercera, luego a la cuarta y después marcha atrás y queda ahí con los ojitos blancos. Pero qué increíble. Oye, ¿cuánto mide? Oye, es súper cototú. No, el animador, el porte, la altura. Es chiquitito como tapón de artesa. Ah, bueno, el mío mide un metro ochenta y cinco, fíjese. ¡Ay, qué rico el hueón! Digo, qué rico el animador. No, pero es que es un galán, pues. Y el mío también, perdón, el mío es galán. Es tan galán, tan galán, tan galán, tan galán que parece campana. ¡Ay, me sale chiste! No, perdóneme, pero el mío es natural, fíjese. Es sano, viene rotulado. Así se fijó que ahora viene todo como con sticker, con etiqueta, así como que abdomen, así. Y el mío, el mío es ritulado. ¿También, también viene con sticker? No, no. Bueno, muéstrelo entonces, pues, si habla tanto. ¿Que se lo muestre aquí? Sí, pues. Ponme un poquito de música porque es tan frío no me gusta. No, pero ¿qué está haciendo Glantina? Yo digo que muestre a su animador si me está hablando que viene rotulado. No sé qué me dijo. Vamos, échalo tú primero, po. ¿En serio? ¿En serio? Voy a popo. Querido Moisés, por favor, Guillermo Vinter, ¿dónde está? Mire, ahí tiene. Permiso, permiso. Ahí tiene. Oye, mi hijito va rico, güey. Maravilloso. Abuso, si yo partí, yo huyí, me abusó. Siga sacando partido de mí, abuse nomás, por favor. por favor, vos se abusó, siga sacando partido de mí, abusó. Así que, ¿tú eres el Moisés? Acostumbraba a ser. ¿Andáis solito? No, jamás, jamás. No importa, porque aquí voy a tener yo tu propia compañía. Te quiero invitar a mi mansión. Oh, ¿dónde vas? Luego te indico, te tienes que llegar con los ojos vendados. te llevan a mi mansión. Es peligroso. No, lo vas a pasar súper bien porque vamos a llenar la tina, el jacuzzi con agua caliente, nos vamos a meter los dos juntitos y vamos a abrir las aguas. Pero en la tina no diga eso, no seas fogosa, no ve que la gente va a pensar y va a pensar también nuestro querido Guillermo y que las chilenas somos así, fogosas todas. Ay, ¿verdad? ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí que lo somos! Ya, para, 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 te tiras de campo, cortala, cortala, cortala. Pero yo te voy a decir que este jovencito que está acá no le llega ni así a mí como animador. Observa, por favor, ven. A ver. Te voy a charlar para acá mejor, ¿ya? Nos vamos para allá. Vamos a conocer. Vamos a ver quién es su animador. Camarita amiga, sígame. El mío, espérate un segundito. ¡Animador! ¡Tiqui, tiqui, tiqui, tiqui! ¡La última puerta! ¡Ay, sí! Este canal está tan grande. ¡Ay, tan vacío! Sí, espera las ánimas. Sí, espera. Pero ya, ya viene. Aquí está, se presenta, él es... ¿Cuánto vale el show? ¿Cuánto vale el show? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. Perfecto. Hola. Venga, dame un beso, pues. Es que se pone cessa. Por favor. Hola, ¿cómo estás? Puedo saludarte. Animador, comunicador, radio, televisión. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. ¿Qué tal? ¿Qué te parece, ratón con cuna? 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 ¿Le pegue una garroca? ¿Qué le quiero? Ay, me lió a ver su mayor esfuerzo. Se lo hubiera querido, no hubiera podido. De nuevo, cariño. Ay, pero qué proeza. Chupateza. Oiga. Andrea Tessa. Oiga, perdóneme, pero tranquilita, no me gustan las peleas, a mí están muchas, muchas acá. Ay, ¿de dónde saliste? ¿Qué no te gustan las peleas? Para que sepa que esta es una pelea de divas, de divas grandes, ¿no? A ver, en la antilla. Párela, párela, párela. Define, pues. Compórtese. Me encargan las mochas. Me encarga. Que pelee con ellas, me encarga. ¿De dónde saliste que te cargan las peleas si eres el campeón del ring de cuatro medillas? Sí. En latina, muera de vieja, no de zapa. Está bueno ya. Ya. Tienes razón que esto es para calle o qué. No, no, pueden arranquen qué. A mí me salió verso sin mayor esfuerzo. Ya, por favor. Si no hubiera querido, no hubiera podido. Ya, ya, por favor. Mira, mira, que él... Mírame esa. Sa. Ay, mira, hasta él sale, sale así como... Es que él tiene una voz privilegiada. Sí, pero ¿sabes lo que pasa? Es que la de Guillerme es exuberante. Venga, el de... La voz. La voz. Sí. Así que venga, venga, a ver, venga si es tan exuberante como dice. Dile que diga algo como... Mande, doña. Ah, lo dice muy bien, mire. Mande, doña. Mande, doña. Mira. Mande, do... Mire. No lo entiendo. Mande, doña. Mande, doña. Mande, doña. Perfecto. Insuperable. A ver, a ver, mi Moisés de Sanjón de la Guada. ¿Qué quiere? Dígamelo usted. Mande, doña. Ay, pero que se le cayó el pañuelito. Se me llegó a soltar con la ley. Pero es la antina. Se me echó un chifrón por abajo. Como de polar. Y se lo pone ahí como mi mamá, el pañuelito. O sea, ve la hora. No me lo puedo poner en el público. No me diga, ve la hora en el conaleo usted. Bueno, ¿qué te parece? No, porque ya que pasa, usted no puede andar así con los churrines que luego te... Mire, y no puedo estar peleando tampoco porque tenemos estos dos tremendos comunicadores, tremendos artistas en nuestro escenario. ¿Qué pasa si compartimos todo este escenario, los cuatro, y nos dejamos de pelear? ¿Es cierto que hay que compartir? Sí. Compartir, sí me parece. Entonces, para comenzar un buen festival, tenemos que hacerlo como lo hacen que todos parten. El beso, el beso. El beso, el beso, el beso, el beso, el beso, ya. Vamos a darle... Una tradición. ¿Quién parte? No, padre. Yo, yo con Guillermo. Yo con oveja con su pareja. Sí, pero... Usted primero. ¿Y usted con Leo? Sí, por supuesto. Sí, por supuesto. A la una, a las dos y a las tres. Amo Giselle, amo Giselle. No, no, no. Con todo respeto. No, jamás, jamás. No, no, no. Solamente mi novia. Sí, ¿por qué? No. Solamente de amor de mi abril. Pronto. Oh. No importa. Usted, Glantina, nosotros... Yo respeto mucho a la novia de Guillermo, que la adoro, que era una actriz también. Giselle, linda Giselle, que no está viendo, le va a dar un beso. No va a ser. No, no va a ser. ¿Y usted, sabe que le toca a usted? Beso, pues. Sí, pues. Bueno, pues. Estopamos. ¿Le doyé el beso? Sí. Glantina, ven para acá. Te voy a separar el bigote. No te preocupes. Me hice la brasileira. Igual que este. Sí. A ver, espera, espera. Tengo que hacerlo. En la boca. ¿Están seguros? ¿Quieren que lo haga? Karen. Piquito. Que Dios me perdone. ¿Qué es Afterchave? Muy bien, muy bien. ¡Lo hizo! Bien. ¡Ah! Gracias. Gracias, Leo. Ya. Como nosotros estamos por la inclusión, aquí en este canal, entonces ahora, hombre con hombre, mujer con mujer. ¿Eh? A ver, perdóname. ¿Yo con Guillermo? No. Mira, yo estoy... La novia te va a sacar la cresta. Me sacan la cresta. Yo estoy por la diversidad, pero no hago cocinar. Toda la vida pasa lo mismo. Siempre las mujeres tenemos que sacar la cara por todos. ¿Se dan cuenta? ¡Ay, qué rabia me da! Estos hombres chilenos. Bueno, hagámoslo. Karen, hagámoslo. Hagámoslo. Como la Britney Spears. Con la Madonna. Claro. Tú eres Madonna, que eres mayor. ¡Oh! Bueno. Pero igual estás rica. Ya, a la una. A las dos. ¿Verdad que así no se puede? Sí, va. ¿Y a la? ¿Y a la? Ay, espérate. Ay, que tengo frío. Está distinta la glantina. Estoy retocada. Está retocada. ¿Y a la? Sí. ¿Y a la? Sí. Sí. Siempre que ando de mujer, me pasa esto por la cresta. ¡Fuerte el aplauso para Eglantina Morrison! Fantástica Eglantina y por supuesto para el tío Leo Caprile. Sentido del humor, talentoso, cariñoso. Acá está trae una pareja. Ahí Eglantina. ¡Eglantina Morrison y Leo Caprile! ¡Eglantina! 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 Oye